Dua Lipa es presentada con una segunda demanda por Levitating, esta vez se le acusa de haber copiado un tema de Miguel Bosé. La semana pasada les dimos a conocer que Dua está siendo demandada por una banda de Florida llamada Article Sound System que le acusa de haber plagiado su canción del 2017, Live Your Life. Y la verdad es que ambos temas sí suenan muy parecidos. Y ahora los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer también acaban de presentar una demanda en contra de Dua por supuestamente haber copiado su tema de 1979, Wiggle and Wiggle All Night, así como el que compusieron con Miguel Bosé en 1980 titulado Don Diablo. Y es que los abogados de Russell y Sandy están usando las mismas palabras de Dua en su contra. Resulta que en entrevistas para promover su álbum Future Nostalgia, Dua habría admitido emular épocas anteriores así como inspirarse en otras pistas mientras producía un sonido retro. Ahora, cabe mencionar que los demandantes también incluyeron a la disquera de Dua Warner Music Group entre los acusados. Russell y Sandy sostienen que la melodía de apertura de Levitating es un duplicado de la melodía de sus canciones. Así que escuchemos un pedacito de las tres. Aunque no somos expertos de música, de que suenan parecidas, suenan parecidas. Levitating fue nombrada la canción número uno del Hot 100 de Billboard del año 2021. Y también en la canción top 10 de más larga duración de una artista femenina en la historia del popular listado. Hasta la hora de grabar esta nota, Dua no se ha pronunciado al respecto y sigue presentándose por todo Estados Unidos con su Future Nostalgia Tour. Y por cierto, justo hoy Dua estrenará un nuevo tema con Megan The Stallion quien se encuentra abriendo sus conciertos y su colaboración se titula Sweetest Pie. Pero bueno chicos, ahora les llegó el turno a ustedes de comentar. ¿Creen que sí se parecen las canciones de Dua y las de los demandantes? Comenten debajo, hagan clic por acá para ver más videos. Les deseo un lindo fin de semana y nos vemos por aquí mañana en Chismelicioso.